¿A dónde vas Guti? Vamos al shopping principal de Osterava. Con un amigo vas, ¿no? Con un amigote que lo tenemos acá. Papón y yo nos quedamos para el estadio. No sé qué cena hiciste. Pásala bien, eh. Chao, chicos. Hola. Quique te va a dejar. Chao. Esto aquí se lo damos ahora. Chao. Gracias, eficiencia. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!